Bien amigos, entonces ese sensor de posición de cigüeñal queda aquí, en esta posición, es este. Como pueden ver, está aquí a un lado del cárter. Es una posición en donde fácilmente se puede contaminar con agua, cuando pasamos por charcos o algo. Y nos puede afectar la señal requerida para que el motor encienda. Como pueden ver también, son dos cables que llegan. Con este sensor entonces es muy fácil de probar. Para probarlo, simplemente colocamos el tester en posición de voltaje de corriente alterna. Le damos unos startazos al carro y él nos debe de marcar entonces un pequeño voltaje. Que es la señal que él está generando para mandarle a la CPU por estos cables, por esta cablería. Hay que tener en cuenta que si de pronto el sensor está bueno, está mandando señales. Pero aún así, el carro no nos funciona, no nos prende, o sea, a las bobinas no les llega chispa. Es porque muy posiblemente este cable, aunque está acorazado, de pronto tenga un aterrizaje a tierra. Porque mire que él se puede estar como rozando con alguna parte del chasis y se puede cortocircuitar y entonces la señal no llega a la CPU. Y como tal el carro no va a prender, así el sensor esté bueno. Entonces colocamos las puntas del tester en cualquier posición, en los pines del sensor. Bien amigos, entonces vamos a ver brevemente el circuito eléctrico de este sensor de posición de cigüeñal. Como vemos acá, este es el sensor de posición de cigüeñal. Es una bobina generadora de impulsos, generadora de pulsos. Es un embobinado, el cual es excitado por los dientes de la rueda cuando la rueda se mueve. Al ser excitado este embobinado genera un voltaje alterno, que es una señal que le llega aquí a la CPU. Cuando la CPU detecta este voltaje alterno, inmediatamente genera la señal que va al disparador para generar el alto voltaje que le va a dar encendido o que va a generar la chispa en las bujías. Entonces, este es un sensor de dos cables que genera una señal mientras esté en movimiento la rueda. Bien, si está quieta la rueda, pues el sensor no va a generar ninguna señal. Por eso cuando vimos en el video que se le dio starter al motor, entonces se generó un voltaje de 0.3, voltaje alterno. Si vemos aquí la curva, si nosotros colocáramos un osciloscopio en ese sensor, veríamos que él tiene una subida de un voltaje, o sea, de 0.3 va subiendo en la medida en que las revoluciones del motor van aumentando y vuelven y bajan suavemente. Tenemos también aquí que hay dos señales que son más largas, pero es debido a la distancia que hay en dos dientes. Aquí hay un diente que también tiene una distancia más larga de los otros. Pero esto es una señal que recibe la LCM para identificar cuando un pistón en un cilindro está en punto muerto superior. Y para generar entonces la chispa en el momento adecuado. Bien amigos, entonces hemos visto en este video cómo podemos, el poder determinar todos los elementos de un sistema encendido de un motor del Chevrolet Stimbaleno. Amigos, si les gustó el video, dale like y suscríbase para que pueda estar atento a los nuevos videos, tips y consejos que vamos a subir de este excelente carro. Gracias amigos.